Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva plantilla, una plantilla que más o menos ahora mismo está valorada entre las 650.000 monedas a las 700.000 monedas, más o menos está en ese baremo y bueno, esta es la plantilla con 100 de química, esta es la formación que tenéis que utilizar para que dé 100 de química y ahora os lo pongo así para dejaros un poco de intriga con los jugadores, más o menos ahora podéis ver las skills y la pierna mala que tienen pero bueno, si os vais al final del vídeo vais a ver cómo es jugador tras jugador para hacerosla y tener 100 de química luego al principio del partido la cambiaremos que ahora la vamos a ver y bueno, con esta plantilla os informo que he vuelto a llegar a oro, esta vez me han sobrado 5 partidos menos que la anterior que en la anterior me sobraron 10, pero bueno, bastante contento con el resultado de esta plantilla esta es con la formación que he jugado, más o menos la de siempre, es la que mejor me va pero bueno, empezamos con Lloris, que vaya porterazo que tenemos aquí, 40.000 monedas, 100% recomendable siempre me quejo de los porteros, ya lo podéis ver en otros vídeos, como sí que los porteros tampoco me gustan nada pero Lloris es una excepción, me va genial y confiar en él porque vale muchísimo la pena por 40.000 monedas podéis tener un portero que a mí no me ha defraudado ninguna vez y pocas cantadas suyas recuerdo aquí tenemos ya los dos centrales, empezamos con Davison Sánchez, que es el que más me ha gustado no sé muy bien cómo llamarlo porque mucha gente le llama Davison y otra gente le llama Sánchez así que bueno, yo no me voy a complicar y le voy a llamar como las dos es un centralazo, me ha encantado muchísimo, ya os lo dije en algún otro vídeo, que me gustaba mucho pero bueno, aquí lo he mostrado todavía más, es el central Chetau de esta Premier os lo recomiendo muchísimo, muchas veces más al Bau, él solo tiraba los dos centrales pues él solo robaba muchísimas bolas, era impresionante, los centrales eran líder y me ha encantado muchísimo y luego encima, habéis visto ya el golazo que metí de correr ahí con la zurda que a mí me impresionó muchísimo pasamos al otro central que me ha decepcionado yo creo un poco porque a ver, sí que os hice una plantilla con él y me encantó lo que pasa que en este yo creo que a los jugadores, al ser más caros, pues no sé, él que no era tan bueno y yo creo que es queñarnos para esta plantilla es el que da el perfect link, el que da el link verde, ahí lo veis bueno, no lo veis ahora, pero luego lo vais a ver que sí que da el link verde y le necesito para la plantilla pero si no, sí que hubiera puesto a otro vemos ya aquí a los laterales, aquí tenemos a Valencia y en otro lado a Dalbert vamos a empezar con Valencia que bueno, al principio iba a poner a Walker, pero vía este Valencia y aunque le pongan de MD, de medio centro por la derecha o de extremo más o menos, me llamó muchísimo la atención porque mirad las estadísticas, tiene casi todo más de 80 menos el pase que tiene 79, casi 80 y 72 de tiro, que a un lateral tampoco le vamos a pedir muchísimo tiro y aunque no de la química perfectamente porque se queda creo con 7 o con 8 de química a mí me ha encantado muchísimo y bueno, estoy seguro que si estaría de lateral derecho así valdría mínimo más o menos 100k o así 100.000 monedas más o menos y bueno, no se ha hablado, pero dentro del campo me ha gustado muchísimo defensivamente, defiende genial, lo roba todo y luego encima ofensivamente muy 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 bien ha metido ahí un gol, pero asistencias y a la hora de llegar me ha gustado muchísimo pasamos a Dalbert, que no es muy caro 8.000 monedas más o menos y luego ahí se puede ver que no ha metido goles pero bueno, no me esperaba mucho sobre él era obviamente, mejor es Alexandro pero aquí os voy a poner el precio de Alexandro se pasa muchísimo y bueno, tampoco le podía pedir mucho a este Dalbert pero me ha sorprendido para bien porque a la hora de defender es muy bueno no pensaba que a la hora de defender iba a ser tan bueno con esas estadísticas luego sí que a la hora de atacar me ha parecido lo contrario yo pensaba que iba a ser buena atacando pero luego iba a descuidar la defensa pero que va así al revés defendiendo era muy bueno y luego atacando pues obviamente no ha sido lo mismo pasamos al medio del campo y vaya dos plazobichos que tenemos aquí empezamos con Fabinho que bueno, otro bicho un 88 ahí 70.000 monedas y bueno, es un jugador que no se puede contar los balones que recupera por partido son incontables y bueno, luego aparte no me esperaba que llegase mucho a puerta pero sí que llega metió un par de goles vais a ver ahora uno ahora lo estaréis viendo y bueno, tampoco llegaba poco a portería y yo os quiero enseñar una curiosidad de Fabinho que tiene, mirad aquí tiene 91 en penaltis así que si no tenéis lanzador os podéis ponerlo para que os lo tire o de hecho os podéis ponerlo como lanzador y probar porque yo no le he podido probar ningún penalti pero bueno, os lo dejo en vuestras manos si le queréis usar para tirar penaltis ahí lo tenéis con 91 penaltis pasamos a Nainggolan que tengo que hablar mucho sobre él es aquí la bestia Nainggolan el FIFA pasado le utilicé muchísimo y bueno, este FIFA me ha parecido que le han bajado un poco en comparación con el año pasado el año pasado sí que me gustaba muchísimo este año me ha gustado pero no sé a la hora de defender sigue siendo una bestia pero a la hora de atacar ha frenado algo llevo 3 goles con él que tampoco está tan mal 8 asistencias pero sí que igual con este Nainggolan el año pasado llevaría 5 goles y 10 asistencias así el año pasado le notaba como más no sé más con más llegada con mejor tiro y cosas así así que este año por eso más o menos vale 70.000 monedas el año pasado ya valía por estas fechas 100.000 monedas o así pero bueno este año también os lo puedo recomendar pasamos ya aquí a los extremos y bueno tenemos a Martial que sobresala ya os digo os lo voy a decir antes que está que empezar con Martial madre mía no le seleccionamos ya he hecho una review sobre él la tendréis en la descripción y aquí arriba en tarjetita si queréis saber cómo va y por qué vale tanto y si merece la pena o no pasaros por ahí y ya veis las estadísticas así que os tenéis que pasar y bueno ya estamos aquí con Martial que bueno de los cuatro arriba es el que menos me ha gustado es normal no sé tampoco me gustó el Martial normal y tampoco pensaba que me fuese a gustar mucho vale 55.000 monedas es un poco caro así que yo quiero os dar os quiero dar otras alternativas porque Martial para esta plantilla ya os digo le podéis utilizar pero no os va a rendir al 100% os voy a aconsejar los primeros son muy conocidos los dos el primero es Sané que es un poco más caro creo que está por 90.000 monedas y el segundo es Mané que sí que os lo recomiendo bastante no sé si dará bien la química pero sí que os lo recomiendo aquí tenemos ya los dos jugadores de arriba a Eriksen y a Son empezamos por Eriksen que vaya jugadorazo que tenemos aquí de media punta ahí que destaca su tiro y su pase fijaros en su tiro y su pase el su tiro ahora no parece tan bonito pero luego cuando lo veamos en los detalles de atributo lo vais a ver vais a ver golazos todo el rato las repeticiones una brutalidad y bueno empezamos hablando sobre su tiro que es muy bueno y se ven todos los goles que ha metido para ser media punta ha metido muchos goles pero es que dentro de las estadísticas de tiro tiene 89 de long shoot y 84 de potencia de tiro una brutalidad de verdad y luego también habréis visto las asistencias que lleva si no las habéis visto os las digo 24 asistencias en 29 partidos una brutalidad y gran parte es porque su pase es buenísimo tiene 91 de pase corto estoy flipando ahora mismo porque lo acabo de ver ahora mismo ese 91 de pase corto y es para flipar de verdad y encima luego no os he dicho pero lleva en 29 partidos 17 goles que está bastante bien para ser un media punta casi a un gol cada dos partidos y luego 24 asistencias que está genial pasamos ya al punta a Son por último aquí tenemos a Jan Milson la bestia de delantero es buenísimo me ha sorprendido muchísimo sabía que era bueno porque ya le había probado alguna vez de delantero pero ahora le he probado todavía más a fondo y me ha gustado todavía más está por 20.000 monedas más o menos está prácticamente regalado es un regalo ya os digo lo tenéis que aprovechar y tiene un recurso que le vais a poder utilizar casi todo el rato desde la frontal desde dentro del área es el tiro le pegáis de donde le pegáis el 90% sus tiros así van a ir a gol o sea yo creo es impresionante van a ir a la red todos y luego ya con su tiro de calidad es que eso ya es otra cosa impresionante en 35 partidos 30 goles 23 asistencias buenísimas las estadísticas de Son parece que los goles que no han metido Martial se lo han compartido entre Salah Son y Eriksen así que muy contento con estos dos de arriba bueno ya estamos aquí ya al final de la review y bueno lo prometíos deuda os he dicho que al final del vídeo os dejaré la plantilla con el 100 de química con todos los jugadores así que aquí tenéis ya los jugadores para ponerlos y que os den 100 de química la plantilla y bueno nada más que deciros más o menos de la plantilla bastante recomendable podéis ver que los jugadores son muy buenos sobre todo destacar este Valencia el Salah ya os he dicho que lo tenéis en la descripción una review suya para que sepáis si merece la pena o no también me ha gustado muchísimo Eriksen y bueno esto es todo con esta plantilla hemos llegado a oro os lo he dicho al principio hemos vuelto a llegar a oro y este FUT Champions lo volveremos a jugar intentaré ya acabar todos los partidos a ver cuál es mi tope y bueno esto es todo chavales nos vemos en un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!